¡Muy buenas a todos amigos! Soy BlackTelestays y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con trailer se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin. Y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, feliz lunes a todos. Espero de corazón que paséis un excelente día. Vamos al lío. Primer clip, en este caso, de Broky holdeando la bomba de B de Overpass. Ya os digo una cosa, me han dicho mis moderadores que... Hostias, cómo va Broky, eh. Cómo va Face que se ha clasificado para la fase de playoffs de esta EM de Colón. Deciros, siguiente clip de Tapsen con un pedazo de Ace. Seguramente casi todos los clips sean de la EM de Colón. Como sabéis, está disputando este eventazo. Y bueno, las flashes de Tapsen, o sea, perdonad, de Quito y compañía increíbles para que Tapsen simplemente aimando se haga ese pedazo de Ace. Ahora tenemos una flash para hacer un 4K de locos. Vamos a verla. Típica flash que rebota. Ha tardado en explotar, pero algunos se lo han comido. Muy, muy buen 4K. Ahora vemos a Saiguu en un 1 para 4. Y este clip ya lo he visto y es monumental. Saiguu es uno de esos jugadores que... Ya puede estar en un 1 para 4 que se la pela, tío, se la pela. Es muy bueno. Y es que no sé si hasta le quitaban vida. Creo que ni le quitan vida, fijaros. Se ha hecho un 1 para 4 sin que le toquen. Menos mal que luego un Face ganó. En fin, vamos a ver a Simple. Haciéndose un Ace simple que contra Astralis se reventó el jugador ucraniano que está a un nivel increíble. Pero qué bonito, ¿no? Esto de que haya LANs. Vemos a Gambit perdiendo. Vemos también a... Que otro equipo perdió que también era mazo de online. Ahora mismo no caigo. Pero lo dicho, las cosas en LAN y os avisé cambian muchísimo. Astralis no haciéndolo tan mal. Heroic era el equipo. Los TAN-SG y Josepa han caído eliminados. Y ahora vamos a ver la mayor humillación que ha habido en esta IEM de momento. Perfecto. Jugando con la puerta. Tremendo hijo de puta, chico. Y la cuchilla. Tremendo cabrón. Perfecto y simple. Ahora vamos a ver un Ace T-Twist contra Astralis. Vamos a verlo. Ahí tiene primero. Segundo. Con la calma se hace al tercero. Cuarto. Y por último a Glaive con la Deagle. Muy bien ese holdeo con el AWP. Ahora vemos a Sox. 4K contra Navi. Vamos a ver cómo la gestiona. Es que ahí no se le espera a nadie, fijaros. Tan cerradito y tan arriba no se le espera a nadie. Genial este 4K de Sox. Muy bien. Custodiando. Digámoslo de alguna manera esa zona de conector. Hatsi, el jugador de LDL-C. Haciéndose un Ace con un 360 ante una Echo. Vamos al primero. Y a Blenke quería coger la Deagle. No puedes. Hace el segundo. Tercero, cuarto. Aquí tenemos el 360. Y se hace ese pedazo de Ace. Fijaros cómo grita. Y ahora vemos el último clip, Olof Meister, con un 3K y un Wallbang. Vamos a verlo. Ya el primero. Aquí tenemos al segundo. ¿Dónde está el Wallbang, Olof? Dámelo, papi. ¡Oh! El Wallbang a JKS. Brutal. Para que veáis, chicos y chicas, que mala hierba nunca muere. Así que dicho esto, vamos con la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos al lío. Vamos a ver el clip que dice, así tiene que ser alguna vez. Bueno, ahí le está viendo dos armas. Vamos, que están busteados. Claro, están custodiando la bomba. No me había fijado. ¿Qué hacen? O sea, se piensa que va a venir o por medio o por CT a cuchillales, por favor. A ver, van perdiendo de paliza las cosas como son. Pero ya que estás, yo ya hubiera aprovechado para intentar acuchillar al de abajo y luego al de arriba. Vamos a ver ahora a Zaigou. Contra Dexter. Y un montonazo de flashes, pone el clip. Ahí va una. Dexter la primera flash. Vale, vemos otra. Cuatro flashes. Cinco flashes. Seis flashes. Dexter flipando. Siete flashes. Ahí va la octava. Están flipando. Ocho flashes para que no pase nada. Ocho flashes para que no pase nada. ¿Qué dices? Siguiente clip. ¿Cómo echaba de menos la LAN? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, ahí chocando. Perfecto. ¡Ploskiro! Denegado. Denegado. Yo le chocaba si estuviera ahí. En fin. ¡Ese grito! Vamos a ver. Hablando de Nip. Vale, consiga la ronda Nip. Parecía una puta sirena. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? En fin, último clip. Ah, este ya lo he visto. El fantasma de Ancien, chicos y chicas. ¿Qué os parece eso? Me parece una puta locura. ¿De dónde ha aparecido ese jugador? En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.